Y continuamos con más de Tercera Caída, gracias por acompañarnos y vamos a ver lo más importante sucedido en esta semana en la lucha libre nacional por el campeonato medio eterno contra el Ángel José Manuel en la arena Naucalpa. Con el Fresero Junior como referee para esta lucha, Alan Extreme se iba sobre el Ángel, atrapaba de esta manera eterno y la cuenta de los tres segundos para la Tercera Caída, DDT que le daban eterno, desnucadora con giro, buscaba el Clash, la plancha hacia afuera, Dynamic Black llegaba para apoyar el Spanish Fly y ponía la bota en la cuerda, no quedaba contento eterno pero el Ángel sigue siendo campeón.